Fake news, fake news, hay un nuevo fake news. Bueno, yo no sé si ustedes han visto el video del periodista diciendo que Puerto Rico está bajo amenaza, que el FBI ha confirmado que estamos bajo amenaza. Mire, que Isis va, dicen que va a atacar dos medios de comunicación en Puerto Rico y que también va a atacar la placita de Santurce. Me imagino que como le quitaron a Mosul, pues van a quitarnos la placita de Santurce. No, mire, Dios mío, no he visto algo más tonto o estúpido que eso. Mire, claro, hay amenazas todos los días. El FBI tiene que investigar todos los días. Todos los días los aeropuertos de Estados Unidos reciben amenaza. Todos los días se ponen en alerta de eso a decir que nos van a poner una bomba. Es una exageración. Así que a los periodistas, por favor, seamos serios en las noticias. Comparte este video para que la gente sepa que, mire, son cosas que pasan todos los días. Todos los días investigan casos. Decir que van a poner una bomba y que el FBI confirmó que hay una investigación de un ataque terrorista. Mira, los hay todos los días. La próxima pregunta que le debe hacer el periodista y el periódico ese que publicó la noticia es ¿Cuántas amenazas tenemos todos los días del FBI? Se darán cuenta que no somos los únicos. No, no somos especiales. No, no es porque la placita de Santurce se ha convertido en un punto estratégico de Isi. No, no, no es eso. No es porque Puerto Rico es la última Coca-Cola del desierto. Del desierto. Somos especiales, pero... Gente, no tanto. No, no tanto.